¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ahorita acabo de elegir nuestra siguiente misión y es esta que está aquí Dice que nos tenemos que reunir con Donovan otra vez Porque descubrió los movimientos de los negocios de envíos fraudulentos de TickFo No me acuerdo qué es eso, pero supongo que ahorita lo vamos a averiguar Siempre, a la mera hora Donovan es de esas personas que te saben explicar bien las cosas ¿No les ha pasado a ustedes que hay gente que no sabe explicar las cosas? Y hay otra gente que sabe explicarlas demasiado bien O sea, que te pueden explicar lo mismo dos personas, pero a uno lo entiendes Y al otro no, pues Donovan es de esos que sí les entiendes, ¿no? O sea, sabe explicar bien las cosas Así que algo me va a contar importante, creo Vino en su coche por mí No sé cómo podéis vivir aquí Calor, humedad y el olor que viene de ese puñetero río A mí me huele bien ¿Sabes qué es? La pesta a barro Un barro putrefacto que lleva demasiado puto tiempo enterrado, joder El Delta del Mecón soltaba esa misma peste húmeda Lo odiaba allí y también aquí Bueno ¿Qué has averiguado? Franco, Frank Pagani controla el puerto de Ticfo Responde ante Tommy Marcano Y mete y saca contrabando de la ciudad con su barco, el Tanager Lleva ocho meses haciendo viajes regulares a las Bermudas ¿Qué hace allí? Absolutamente nada En realidad va a Cuba Marcano dirigía casinos de la mafia en la Habana Supongo que Frank habrá estado rescatando lo que ha podido de los viejos casinos Para traerlo de vuelta aquí Demasiado esfuerzo para recuperar viejas máquinas tragaperras Debe de haber algo más Por desgracia no podemos ir a preguntárselo Ahora está en la Habana y aún no tiene ningún viaje de vuelta programado Le obligaremos a cambiar sus planes de viaje Frank se centra sobre todo en robar coches y mercancías Busca sitios idóneos para esas actividades Cuando empieces a cerrarlos Ya vendrá Muy bien Pondré una escucha a la guardia costera y te avisaré cuando el Tanager contacte con ellos Bien Ok, entonces según lo que nos están diciendo Tenemos que hacer que venga ese tal Frank Pagani A esta ciudad Porque ahorita está en la Habana Y me acabo de acordar con esto Que estaba viendo una noticia el otro día De que sacaron un DLC para Para Mafia 3 Que es un DLC en el que haces misiones con Donovan Puras misiones con Donovan Y de hecho Esas misiones muchas de ellas se hacen en la Habana Entonces me acuerdo nada más por ese pequeño detalle Porque dijeron que Que estabas en la Habana Y se me hizo interesante el hecho de que pudieras viajar a otra ciudad Ahora el tipo al que tenemos con el que tenemos que hablar Está aquí en otro piso Si es esta la misma misión A ver, vamos a ver aquí Si, es la misma misión Exactamente la misma misión Con robo de autos ¿Qué pasa señora? ¿Usted quién es? Así que tú eres el cabrón que va a ocuparse de Junior Holland También es un placer para mí, señorita Tranquilo No quería ofender Soy Gina Kowalski Mi padre y yo solíamos robar coches con Junior Antes de que decidiera abandonarnos y unirse con Marcano No veo a tu padre Murió en una cárcel de las afueras En Pascua Lo siento No debió dejarse pillar Junior está traficando con coches desde la gasolinera Best Oil Tiene algunos profesionales que le traen coches de alta gama Joder Incluso saca un extra con el contrabando de gasolina de la refinería ¿A dónde van los coches? Vende algunos aquí Pero a juzgar por la cantidad de cochazos nuevos que han desaparecido últimamente Creo que Junior se está preparando para enviar un lote fuera de la ciudad Si tiene gente en las calles conseguiré que hablen A lo mejor incluso me entero de los profesionales que tiene a su servicio Hasta luego Gina Los chicos de Junior no se asustan fácilmente Entonces Ahora abre el mapa para seleccionar objetivo Y mi objetivo en realidad Podría ser cualquier Oye, yo vi como que había más objetivos, ¿no? Justo antes de esto A ver, esto ya está Puedo marcar esto que es Destruye los autos almacenados Y ese sería el siguiente objetivo que tenemos que realizar Bien, destruye los autos Ahora lo que tenemos que hacer Es salir de aquí para que me lo indique en el mapa Y creo que uno de los autos que hay que destruir Está justo dentro de este lugar No creo que me estén marcando mi propio auto, la verdad Destruye los autos almacenados Golpe restante 40.000 O sea, hay que destruir uno de estos Pero Resulta que yo necesito Llevarme un coche, ¿no? O sea, uno tiene que ser mío ¡Oye, no más ese motor! Definitivamente este es el que tengo que destruir Pero para eso tengo que estar abajo Entonces voy a sacar este coche Porque casi estoy seguro que si destruyo aquel Este va a reventar No, de hecho Da igual cual agarre De todos modos Me marca esto Entonces, ¿qué es lo que significa esto? A ver Yo marqué en el mapa un sitio Que más bien es este Mata a los ladrones de autos de Junior Entonces sí me puedo llevar este Sin ningún problema ¡Oh, qué bien! Creo que nunca en toda la historia del juego Me había topado con un auto tan rápido, ¿eh? También porque no me he dado el tiempo de buscarlo Pero Mira nada más Este sí corre rápido Me gusta Me gusta Ojalá tuviera uno de estos Que cada vez que se los pidiera Me lo dieran Porque hay veces Que hay que hacer viajes muy, muy largos Y la verdad Como para hacerlos En un carrito Caca cualquiera No está bien No está bien Aquí no es como en GTA Que cualquier carro Te puede llevar rápido A algún lugar Aunque hay unos más rápidos Que otros Pero no llegan al punto De la desesperación De De aquí, ¿sabes? Aquí sí son tan lentos Los coches Que sí llegas al punto De la desesperación Cuando ves que el objetivo Está No sé Lejos, ¿no? Sí me entienden Sí me entienden ustedes Ahora vamos a lanzar una grenade Una grenade de ese lado Listo Con eso tiene ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Oh! Aquí hay un chango Muérete Este de aquí es el que Me va a dar problemas Y ese que le va a hablar A sus compañeros También me podría dar problemas ¿Usted qué? ¿Usted qué, señor? ¿Se quiere morir? No sea chismoso, ¿eh? No sea chismoso ¡Ay! No le di Pensé que le daría Creí que le daría Pero no, me falló Me falló un leve Un leve me falló Ahí está Ya está cumplido Mi objetivo en este sitio Solo me queda agarrar Este money, money Money, money Money, money Bien, más golpe Más golpe Y vamos al siguiente punto Que sería Este de acá ¡Ábrete! ¡Sésamo! ¡Bien! Bien, hasta los coches Estos sirven para abrir puertas ¿Quién me hubiera imaginado? Estoy en el siguiente lugar Y sigo admirado Por la potencia Y el poder Que tiene este coche Pero sigo sin entender Por qué me lo marca Como un icono En el mapa ¿Será tal vez Que sí debo destruirlo? ¿Será tal vez Esa El cruel destino De este coche? Vamos a dar Un granadazo Por allá ¡Tómelo! ¡Ándele, vamos! Esa no se la esperaban, ¿eh? Esa no se la esperaban Aquí hay un tipo Que le di en la cabeza De un tiro ¡Bien, bien, bien, mono! Bien Esta arma me gusta Porque en cierto punto En cierta parte Aunque No hace mucho daño Pero si disparas Muchas veces Dispara como una mendiga Metralleta ¡Véanla, véanla, véanla! ¡Véanla, véanla! ¡Ups! ¡Ups! ¡Ups, ups, mono! ¡Ups! Ya, se acabó Ahora sí está muerto, ¿no? Bien, creo que mi objetivo Ha sido cumplido Y creo que en este sitio Desgraciadamente No hay money, money, money Creo que aquí No hay money, money, money Pero vamos a llevarnos Todo el dinero Que está aquí en el suelo Que también Me puede servir En algún punto, ¿no? Puede que en el segundo piso Sí, de hecho En el segundo piso Hay dinero Yo estaba a punto De largarme de aquí Sin darme cuenta Que aquí en la parte de arriba Es donde está todo Lo sabroso Vean, aquí hay una paca De dinero Otra paca Otra paca ¡Listo! Ahora sí Vámonos al siguiente objetivo Que sería Robo de autos Destruye el cargamento De autos ¡Wow! Creo que si era un coche De ahí, ¿eh? Casi estoy seguro De que mi coche El que traigo conmigo Sí es uno de esos Que hay que destruir Y yo aquí Bueno, por lo menos Me sirvió, ¿no? Para dar unas vueltas Y para darme Como que una idea De lo que jamás Podré tener en mi vida O sea, un coche De estos de lujo Ni modo Ni modo Así es la vida De caprichosa A veces negra Y a veces huele a caca Vámonos para allá Ahora sí Entramos por este lado No es el mismo lugar, ¿eh? Es un lugar diferente Me queda claro Que esto es un lugar Diferente Pero Lo que tiene diferente Sobre todas las cosas Es el hecho De que Está lleno de enemigos Allá adentro A ver ¿Puedo romper este vidrio? Creo que no No se pudo romper el vidrio ¿Por qué? No sé No sé Debería poderse Y no se pudo Lógica de los videojuegos Lógica Es como GTA, ¿no? En GTA V Puedes hacer un montón de cosas Menos Destruir un árbol Con un vehículo Eso es algo Que no se puede Y que nunca se podrá Nadie me ve Ahí le va una granada Para que se sienta feliz Ándele, mono Ándele Ándele, mono Ándele Usted dígame todo lo que quiera Que soy hombre muerto Yo voy a seguir destruyendo Sus coches Y me vale una caca y media Lo que le estén diciendo ¿Sabes? ¿Qué despapalle estoy haciendo? Hasta me quedé callado Así de la impresión Ya no veo nada No sé quién es quién No estoy viendo absolutamente nada Lo que sé es que un tipo Se me escapó por este lado Aquí está Sí soy yo Sí soy yo Me estaban buscando, ¿no? Soy famoso Ustedes me conocen Yo soy famoso Ya, a cubierto A cubierto, a cubierto Ya llegó el momento De ponerse a cubierto Ya no estoy para juegos Con estos tipos No pienso morir En este punto Hay que estar vigilando el mapa Por eso, madre No tiene tanta precisión Como lo recordaba esta arma, ¿eh? Pensé que tenía más precisión Pero no De hecho, siempre la pistola Tiene más precisión ¡Asómate, mono! ¡Eso! ¡Eso! Bien, muerto Solo queda uno Queda uno de ellos Eh... No hay granadas por aquí Que pueda recuperar Debería, ¿eh? Debería haber granadas Por aquí, por algún sitio ¿Alguna que otra granadita? ¿Alguna que otra? ¿Nada? Entonces... Ah, pero hay tanques estos De gasolina Y explota ¡Wow! Bueno, con eso ¿Para qué quieres, no? Con eso ¿Para qué quieres grenades? ¿Para qué ocupas? No, no se ocupa No se ocupa No se ocupa No se ocupa Agarramos esto de acá Agarramos esto de acá Esta lata de aceite Explota Creo que no Creo que no Estoy desperdiciando balas Porque eso no explota Vamos a agarrar acá Todo lo más que se pueda Aquí hay dinerote Una buena faja De billetes Hay en este sitio Aquí hay De estos de gasolina Pero tristemente Creo que no los puedo agarrar No Si pudiera agarrarlos Como en GTA Sería Muy bueno, ¿eh? A mí me encantaría El que pudiera agarrarlos Aquí hay una de estas notas Que no sirven para nada Hay alguien con vida Todavía hay Orando Rogándole al cielo Que lo salven Pero no Nadie Nadie te va a escuchar Changuito Nadie ¿Qué hago? ¿Qué hago para reventar Este coche? Ni modo de reventarlo A puro Pues ni modo Voy a tener que reventarlo Con una de estas Con una molotov Incendiarlo Creo que es parte Del negocio Y si le disparo Aquí en el En la parte Aquí del cofre No le pasa nada Estos coches Son invencibles Debe haber granadas Es casi estoy seguro Voy a darme una vuelta A ver si encuentro Granadas En algún lugar Casi estoy seguro De que debería haber Pero Pero pues ¿Quién sabe? Creo que no, ¿eh? Creo que me voy a ver En la necesidad De hablarle a mi compa Este de las armas Estoy en el puerto Y necesito suministros Sí Con urgencia Los necesito Necesito granadas A lo mejor Sí hay Pero no estoy Buscándole bien A lo mejor Sí hay Y ni siquiera Le estoy buscando Bien Latas de aceite No, pues ya llegó El tipo este Así que vamos con él Vamos a comprarle Unas granadas Más Y ya con eso La hacemos Vamos a comprar Recargar munición Perfecto En cuanto a granadas Explosivos Vamos a comprarle Otra molotov Ya la tengo al máximo ¡Ay! No puedo comprar Granadas Minas de proximidad No puedo comprar Granadas Las granadas Me las tengo que encontrar A wewe Si no me encuentro Las granadas A wewe De nada sirve esto Bueno, entonces voy a tener Que gastarme mi munición Aquí Ya que Este coche no se puede quedar así Lo tengo que destruir Sí o sí Y si le doy en el de la gasolina Creo que si le doy en el de la gasolina ¿Dónde está el de la gasolina? ¿Qué? ¿Me estás diciendo Que este coche No tiene tanque de gasolina? ¿De veras? No, creo que sí Es este de acá ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! Sí, así era Ay, yo batallando Y era tan fácil Es que como en GTA Ya no funciona eso Del Del tanque de la gasolina Yo pensé que aquí Tampoco funcionaba Pero Resulta que siempre sí ¿Y por qué me sigue marcando Que hay un coche aquí Que hay que destruir? Están destruidos, ¿no? Según yo Entonces esto hay que reventarlo ¿Será eso lo que hay que destruir? Me sigue indicando Que hay algo que hay que destruir En este punto Pero no estoy seguro de qué ¿De qué es? Habla con Gina Pues se supone que ya está esto cumplido Así que No la voy a hacer de tos No me voy a seguir entreteniendo allí Y simplemente vamos con Gina A decirle que Que el negocio Ya está cumplido Y me quedé con un coche último modelo Y de hecho Gina Estaba aquí a la vuelta Estaba cerquita ¿Cómo es posible Que pase al lado de esa misión Y ni cuenta O sea que primero Tenía que hacer las otras dos Las de las calaveras Y luego ya podía hacer esta, ¿no? Tal vez eso es lo que pasaba Y así es como tenía Que haber sucedido Vamos a subir con Gina Y decirle Que misión cumplida Ya está destruido Todo el cargamento Sí, bastante Hablar con Gina Sí Dicen que tienes de los nervios A ese adicto al speed de Junior No esperaba menos Un viejo amigo Que sabe lo que pasa En Best Oil Dice que Junior Le está haciendo La vida imposible A todo el mundo Y que no piensa irse Hasta que arregle el negocio Es inaudito Que Junior Holland Esté tan motivado Cuando tienes que pagarle Su parte a Salmarcano Mueves el culo Por tu bien Eso Y todo el speed Que se mete Cuando le des una paliza Dile que no debió Meterse Con Gina Kowalski Nos vemos luego Gina Junior es un ¿Y si será que se lo va a decir? ¿Será Lincoln Capaz de decirle Eso? Gina te manda saludos ¿No? Algo así como Cuando matamos a Ganondorf Que le tuvimos que mandar saludos Al Esperpento Pues yo creo que Algo parecido Sucede aquí Mira Ya me marca este coche Como si fuera mío ¿Será que ya es mío? Permanentemente Para toda la vida Es mío este coche Si es así Yo estoy feliz Si este coche es mío Para siempre Créanme Que yo me doy por servido Ahora si tenemos que matar A un infeliz A un desgraciado Uy Uy lo siento No cochecito No ¿Por qué? Y aguanta bastante A pesar de que ya le di Algunos varios Choquesazos Ha aguantado bastante Ahora si Me están diciendo Que aquí vive El infeliz Al que le tengo Que partir la cara Y además de eso Estoy viendo Que justo aquí A mí Uy Apareció un coche De la nada Oh 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 No 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 señores ¿Qué pasó? Ustedes no estaban aquí Puta mano Puta mano Se dieron cuenta Cómo estuvo la cosa Yo me metí Porque no había nadie Y de pronto De la nada Aparecieron fulanos De la nada O sea Literalmente De la nada No había nadie Y de pronto Aparecen unos fulanos Ahí Mira Y están chocándome Mi coche Para terminarla De fregar Uy 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 Alguien me dio Con un rifle Alguien me dio Con un rifle Hay que tener cuidado Porque alguien Me dio con un rifle Y eso es de cuidado Ahí están Aquí están Aquí están Aquí están Granadas 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 Bueno molotovs Porque no tengo granadas Tengo que atajar Con lo que pueda Ni modo Bien Estos ya pelaron Uy ¿Quién fue? Alguien me está disparando De adentro De este lugar Bueno Puede que sea este Y estoy viendo mal La dirección Ahí está Ya veo el del rifle Lo veo el del rifle Al que me disparó Hace rato Lo veo Y este también lo veo Muérete ya Bien Ahora si Ha cubierto Híjole Aquí está el muy infeliz Ya te vi Desgraciado Muérete Vamos 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 Al Aparece Te chango Que tengo que eliminarte Tengo que Y no tengo vida De repuesto De hecho Aquí adentro hay una Igual ahorita la agarro Asomó la frente Asomó la frente Y me lo torcí Pobre tipo Pobre tipo Bien Sacaré la pistola Porque con esta No tengo Muy buena puntería A distancia Que digamos Y creo que ya murió Creo que si eh Ahora si Puedo entrar aquí Uy mira cuanto money Cuanto dinero El dinero es felicidad ¿Quién dice que no? No, no, no Claro que si Vamos a agarrar este de acá Eso Ya tenemos un botiquín Que me va a ayudar Más adelante Vamos a agarrar este dinero De aquí Más money Más money Money De este lado Creo que hay más money Money Si, me lo llevo Y donde está el infeliz Al que hay que asesinar El infeliz Al que hay que matar Oh mira Me vine por un buen lugar Por un muy buen lugar Porque aquí Me vengo a cubierto Toda esta zona Y puedo entrar a este baño Creo que no Pero puedo dar la vuelta Por acá Y sorprender a estos tipos Miren aquí justo No, de hecho por aquí no Detrás de este muro Detrás de este muro Hay un fulano Que creo que lo puedo matar No, no puedo trepar Por allí Me lleva Y no hay una puerta No hay una puerta Por aquí que pueda abrir No, no se puede Entonces tendré que tomar La ruta peligrosa A fuerzas Me quería facilitar Un poquito las cosas Pero al parecer No se va a poder Tengo que dar La vuelta otra vez por acá Creo que aquí hay una puerta Que no se abre Que no se abre Esa puerta por cierto Entonces entraré por aquí Igual aquí hay más dinero Me sirve No es como que la vuelta Haya sido en vano Aquí hay más dinero Y a fin de cuentas Me sirve Cambiaré esta arma Por la ametralladora Otra vez ¿Dinero? Hola ¡Dinero! Ya veo un pelón por allá Digo el pelón soy yo Pero ya veo un mono por allá El pelón soy yo Pero Como me siento mal Por estar pelón Yo digo que los demás Son pelones ¿No? Para sentirme mejor Conmigo mismo Es el síndrome del pelón Ahora Aquí agarramos este dinero Alguien me está disparando No sé de dónde vienen los disparos ¡Oh! ¡Joder! ¡Uy! Un disparo más y estoy muerto Bien Es hora de utilizar la curación Curación ¿Lista? ¿Quién fue el que me disparó? Fue este seguramente ¿No? Ya Muerto Bien ¿Nadie por aquí? Veo a alguien por allá Justo en el cráneo De hecho creo que Él no era malo Él no era malo Y lo maté ¡Qué mala onda soy! ¡Qué mala onda soy! Pero ni modo Así a veces pasa Y uno tiene que solucionar Las cosas ¿No? ¿Quién vive por aquí? ¿Hola? Soy visita Soy visita ¡Soy visita, mono! Quiereme Soy visita ¡Respétame! A los turistas Siempre nos tienen que tratar bien Oh Ok Alguien pasó por acá Yo voy a asomarme aquí por la ventana Y justo de este lado veo un mono Bien Muerto Y Por este lado veo a otro No sé exactamente en dónde está ¡Ya lo vi! Ya lo vi Muerto Bien, se acabó A todos, ¿eh? Lo escucharon al mono Dicen ¡Nos está matando a todos! Y sí Tiene toda la razón Los estoy matando a todos Y cada uno de ellos No voy a dejar ni a uno solo Soy tremendo, mamá Soy tremendo No dejo ni al más pequeño E inocente de ellos A todos me los voy a torcer Vamos a subir por acá Que hay más fajas de billetes Que me tengo que llevar, obviamente Por obvias razones me las llevo, ¿no? ¿Aquí qué hay? Es una ametralladora Creo que no la necesito Pero el chaleco antibalas Sí me gustaría tenerlo Y el chaleco está justo aquí Este Me lo llevo porque me lo llevo Y estoy viendo mal O hay aquí un coleccionable Sí Aquí hay un coleccionable Este me lo llevo Una chica desnuda Para mi colección Tenemos que subir Al siguiente piso Pero para subir al siguiente piso ¿Por dónde es? A ver, voy a salir por este lado Aquí no hay escaleras No, nada Nada Lo que sí veo es que aquí hay un mono Y lo voy a dar Y lo voy a dar justo en la cabeza Para que no ande de metiche Donde no lo llaman Eh... Dinero, dinero, dinero A ver, aquí hay más dinero Justo de este lado Hay más billetes Me voy a llevar la mayor cantidad Puntando A ver, este no es malo Así que a ese no hay que tenerle miedo ¿Qué haces con un arma, hijo? Pero justo aquí se acaba de meter otro Así que hay que deshacerse de él ¡Listo! ¡Muerto! Prosteos a la cabeza Hoy, el día de hoy Estoy en uno de esos días En los que mi puntería Funciona ¿No es la mejor? No es la mejor Pero funciona, ¿no? Justo para lo que la necesito ¡Ve! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro tiro perfecto! Vamos por acá Vamos por acá Ahí se me lo tengo que sonar ¡Muere! 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 ¡Listo! Otro muerto Aquí tenemos a uno más ¡Uf! El jefe de ellos ya está ahí Disparándome desde adentro Así que hay que tener cuidado con él Ya está disparando desde adentro Así que al tiro ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Al tiro, señor! ¡Al tiro, señor! ¡Lincoln! ¡No! ¡No te pongas ahí! ¡No tengo balas! ¡Se le acabaron las balas, baboso! ¡Baboso! ¡Hándele! Uno en la cabeza No le gustaba, ¿eh? ¿No le gustan los tiros a la cabeza o qué? ¡Asómate! ¡Asómate, mono! ¡Bien! Puros en la cabeza para que Aprenda la lección ¡Puros en la... ¡Uy! ¡Uy, uy! ¿Ya se murió? ¡Joder! No, todavía no ¿Cuántos disparos en la cabeza le tienes que dar a ese tipo para que se muera? ¡Joder! ¡Hasta dan miedo, ¿no? ¡Hasta dan miedo estos fulanos! ¡Que tanto balazo le tienes que meter para que se muera! Voy a llevarme este dinero Espero que no les mordiste Creo que no lo van a ocupar, señores Así que con su permisote ¡Me lo llevo! Y a este le voy a clavar una navaja Gina dice que te manda saludos No tienes tantos cojones, ¿no, Junior? ¡Ah, bueno! ¡Lincoln no se lo dijo! Pero yo sí lo dije Que Gina le manda saludos Negocio de robo de autos Asegurado Soy propietario De un exitoso Negocio De lavado de... De lavado De robado de autos Y se lo vamos a... ¡Ay, perdón! Perdón, perdón, perdón Y se lo vamos a asignar ¿A Cassandra? No, a Vito Vamos a ponérselo a este... ¿Cómo se llama? A Burke Porque a él casi no le damos negocios Entonces vamos a dárselo a él Por ahora, ¿no? Por ahora ¿Puedes enviar a algunos hombres a defender Ticfo? Hago esto por ti Porque soy fiel a mi palabra Y cumplo mis compromisos Lo olvido Cuando llegue el momento Bien, bien, bien Ya tenemos un negocio más asignado al Burke Mira nomás Llegan los coches de Burke Felices Porque... Ustedes piensan que soy un delincuente Y que estoy haciendo cosas mal Y toda la cosa Pero si lo ven por el lado bueno O sea, sí No estoy diciendo que no soy un delincuente Sí Si lo soy Si hago cosas malas Pero estoy creando empleos O tres meses Hacía trabajillos Trabajillos Que me tuvieron un par de veces por peleas Me parece que siempre supe que Acabaría en el seminario Pero supongo que me costó asumirlo Cuando terminé el seminario El obispo Jenkins me puso al frente del Hogar Saint-Michel's para niños de color Aquel orfanato fue una mierda Desde el día en que llegué hasta que me fui Pero me encantaba Adoraba ayudar a esos niños Que bueno señor Que bueno que ayude a la gente como yo Yo ayudo a la gente creando empleos Creando empleos de buena paga Porque les pagamos muy bien Ustedes piensan que ganan una baba Por supuesto que no Yo les pago bastante, bastante bien a todas estas personas Así que nunca morirán de hambre Todos los meses les llega un chequesote a sus familias O sea, viven bastante bien Soy buena persona Soy buena persona por donde le vean Así que bueno Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido y nos vemos la próxima Chao Estoy buscando dinero Por eso Me ven que estoy dando vueltas por todos lados como ratón Porque estoy buscando dinero que hay por aquí Lo veo en el mapa Pero no encuentro el lugar exacto en el que se encuentra Creo que está por acá Lo veo Lo veo Claramente 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 ¿Si puedo subir por aquí? Si no Si se puede Y aquí está el billeye Claro Aquí está Mío Todo mío Todo mío Mi billeye amigo Mi billeye Oh no le pasa nada Que bárbaro Que bárbaro Le atraviesan las balas Gracias